Creo que pocos equipos van a sacar hasta un punto acá, es una cancha realmente dura, sin quitarle mérito a Steyn, que corrió, metió, hizo lo que tenía que tener, pero creo que lo tuvimos, tuvimos el 2, así como ellos sabemos. Yo he dirigido acá el campeonato con Auris, sé que una ventaja tremenda es el viento, que hizo que lo que bien que patea el Andauri con la ayuda del viento, tocar en el palo, una, y después lo tuvimos en un arco, todo el segundo tiempo, y no pudimos capitalizar, pero estamos tranquilos porque hicimos un partido serio, responsable, a la altura de Fuerte en Cristal. ¿La cancha como que no hizo la falta de efectividad que tuvo? Lo que pasa es que quiero hablar poco de eso, porque lo que menos quiero es barajar una actuación, a pesar de la cancha, nosotros hemos jugado un muy buen partido, de muy buen nivel, hemos corrido, y bueno, a pesar de las deshidrataciones, en el segundo tiempo corrimos igual, entonces estamos tranquilos porque tenemos respuesta, a pesar de no tener a los seleccionados. ¿Se queda conforme con el arbitraje de hoy? Lo que pasa es que eso lo dejo para ustedes, yo nunca he hablado de un árbitro, o menos en una conferencia de prensa, porque ellos no tienen conferencia de prensa, y hay algunos entrenadores que les gusta hablar del árbitro, escudarse en eso, yo creo que la prensa es más objetiva, que yo que soy parte del espectáculo. Hay mucho escepticismo sobre algunos jóvenes, a mí no me parece. Yo me hago cargo de los cambios, yo soy el responsable, siempre, y sobre todo con los jóvenes. No saben la lesión tan tremenda que han tenido Olivares y no le tienen paciencia. A mí no me parece, insultos y tonterías, con un chico que está regresando después de muchos meses sin jugar, va a tener este tipo de partidos, va a ir entrando poco a poco. Lo de Lutiger me encantó, lo de Tabara me encantó, y bueno, a veces entran bien, a veces entran mal, pero en la medida que Tabara esté jugando más partidos, yo creo que siempre va a entrar bien. Lutiger está en un muy buen momento, por eso lo tenemos siempre en cuenta dentro de los 18 que salen a la lista. Así que me da gusto que haya entrado bien, se le vio firme, se le vio seguro de lo que hacía, y me da mucho gusto. Entraron un grupo de vándalos, de animales, a increpar, realmente no sé, no sabemos qué increpar, porque no dejaron nunca nada, simplemente ya sabemos, ya sabemos, y no sabemos más, y se fueron, nada más. Eso pasó, pero yo me quito el sombrero con el grupo, porque a pesar de todo eso, lo que hoy el amor propio ya demostró fue impresionante. ¿Están sentidos seguros en esta semana, en este partido, precisamente, en el tema de la seguridad judicial y todo este entorno que está viviendo? Te voy a dar una respuesta muy personal, ¿no? Yo en ningún momento he estado pensando en eso, de repente pensar solo en el partido tan importante que teníamos que jugar hizo que dejara de lado eso, sin proponérmelo, pero lo dejé de lado y no pensé en eso. No sé si los jugadores habrán pensado en ese tema, pero yo, y por lo que vi de ellos, me parece que ellos tampoco, ¿no? ¿Hay apoyo de la directiva del club hacia el equipo de Tardería? Sí, sí, este, creo que el tratar de buscar seguridad es la manera de mostrar apoyo y eso lo hicieron. Buenas tardes. Lo que pasó esta semana a uno como profesional le dolió mucho. Lo del lunes, como ser humano, nos dolió porque a cualquier reacción nos podría haber terminado en tragedia y no sé qué veces pasaba. Por suerte nos llevó a mayores porque nadie reaccionó mal. La semana continuó por un camino horrible. Seis entrenamientos, seis lugares diferentes, llegábamos al lugar, acá no, vamos a otro. Y quiero rescatar la actitud de mis compañeros y del grupo de trabajo porque a pesar de todo le buscamos la vuelta, tratamos de poner buena cara, ya estamos acá, ya estamos en el baile, vamos a bailar como decimos nosotros. Se rescata la actitud del Juego de Avenida y después de tiempo anotas un gol. ¿Cómo te sentiste hoy día? El gol, sí, contento porque como todo delantero quiere hacer goles, pero la verdad que me voy orgulloso de lo que hicimos como equipo.